Cada vez son más los que consideran que la situación económica mejorará a futuro. Ojo con ese dato. Consideran que va a mejorar a futuro, aunque en este momento se la estén viendo complicada. Y entonces el índice de confiabilidad de los consumidores que mide el Inegi va para arriba. Le digo que es una cosa rara, porque por un lado se quejan del nivel inflacionario y del encarecimiento de las cosas, pero a futuro la confianza ha crecido. Para conocer los detalles de esto, me voy a enlazar con mi compañera Saray Mancilla, que tiene los datos justo de lo que está pasando con este asunto. ¿Cómo estás, Saray? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elisú. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Comentarte que pese a la crisis económica que se vive por la pandemia por COVID-19, el optimismo de los poblanos no cae. Incluso algunos han buscado nuevas alternativas para subsistir. Te cuento los detalles en el siguiente reportaje. La fe mueve montañas. Y es que pese a la crisis económica que se vive por la pandemia por COVID-19, el grado de optimismo que los consumidores poblanos sienten sobre el Estado General de la Economía y sobre su situación financiera personal, presentó un crecimiento de 1.6 unidades, según el indicador de confianza del consumidor de la Inegi. Actualmente el Estado de Puebla tiene el registro de 40.4 unidades ante el incremento presentado durante el mes de marzo. Echarle ganas, sí, sí, sí se compone. Pues sí, que vean todo lo que hace falta, que nos den trabajo para que todo se componga, eso digo yo, ¿verdad? Sí, todos le estamos echando ganas porque nadie ahora sí que se ha caído. Ay, aunque sea lo poquito que nos, que ganamos los días que nos dan trabajo, pues lo tenemos. Sí, económicamente sí a todos nos afectó, porque pues muchos no hay trabajo, muchos, este, ¿cómo se llama?, siguen enfermos. En mi caso, pues yo todavía tengo familia que está enferma, este, ¿cómo se llama?, no nos podemos ver todavía bien porque unos estamos separados, pero, pues, echarle muchísimas ganas de salir adelante. Algunas personas han perdido sus empleos, tal y como le pasó a las vecinas de Carolina, quien comenta que aunque se pusieron tristes en un inicio, después buscaron nuevas alternativas para subsistir. Yo he visto de mis vecinas que se han quedado sin trabajo precisamente por todo esto, pero, pues, también tratamos de echarles la mano también. ¿Qué alternativas han buscado? ¿Ellas también se han puesto a vender algún producto? Sí, pues sí, mucha gente, bueno, de allá se ponen a tejer, se ponen a hacer manualidades para salir a vender y, pues, nosotros, pues, tratamos de... nos dan sus cosas y las vendemos con la familia y así andamos, ahora sí que andamos, todos tenemos que apoyarnos. No obstante, la incertidumbre de la situación económica del país aún persiste, ya que la cifra de 1.6 unidades aún se encuentra por debajo de la registrada en el mismo periodo del año pasado, al igual que la situación económica familiar, la cual descendió 5.3 unidades, afectando el poder adquisitivo de los hogares. Claro que sí, es que cayó mucho la economía, sí, por esto de la pandemia, sí, prefiero no comer. Hay que ser positivos, hay que buscar trabajo y de lo que sea, y salir adelante. Sin embargo, los poblanos no se dejan vencer, ya que la perspectiva anual registró un avance de 4.2 puntos, lo que representa que hay mayor esperanza en miras del futuro. Con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla, Noti 13. Algunos poblanos ya han tomado medidas para que la crisis no les afecte, sin embargo, confían en que la reactivación económica ayuda a estabilizar al Estado. Nosotros regresamos contigo al estudio, muy buenas tardes. Gracias, gracias, Sara y buena tarde. Y sí, le digo, es contradictorio, ¿no? Mientras sí reconocen que hay una baja en lo que es el poder adquisitivo, una baja en la economía, el índice de confianza sube. O sea, son positivos a futuro, a pesar de lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Y va a ver, va a ver que este índice va a tener una variación, no mucha, pero el siguiente mes va a tener una variación, pero aún así va a seguir.